A pesar de que el huracán Iota dejó suelo nicaragüense la tarde del martes, los estragos continúan. Un deslave en la zona del macizo de Peñas Blancas sepultó al menos seis familias en el sector de Matagalpa. Las fuertes lluvias provocaron que se desprendiera una peña, trayéndose grandes cantidades de tierra, lo que produjo la desgracia. Escuchemos las palabras del poblador Miguel Rodríguez. ¿Cuántos muertos están ya rescatados? Hay siete. ¿Siete ya? Sí, entre niños y adultos, pero falta una familia que no la van allá. ¿Niños y adultos son hombres, mujeres? Sí, unos son varones, mujeres no se sabe hasta la época porque están aterradas. Sí, no se van allá. ¿Cuántas familias en total? ¿Cuántas casas? Son cinco casas y una que está atrapada, todavía está al otro lado, están escondidas. El régimen de Daniel Ortega privatizó la tragedia e impidió la cobertura de medios independientes. Escuchemos al periodista Álvaro Navarro, director de Artículo 66 que se encuentra en la zona. Nos informaron que en horas de la mañana entró gente de la defensa civil, del ejército y de la policía también para las labores de extracción y además recientemente pues ingresó una caravana con miembros del partido de gobierno encabezadas por el señor Pedro Haslam, secretario político del sandinismo en Matagalpa. Además, ya de último una camioneta ingresó con al menos seis o siete ataúdes, no logramos precisar porque incluso lo llevan tapados en un afán del gobierno de mantener en secreto lo que está ocurriendo aquí en el macizo de Peña Blanca. El mediodía de este miércoles fueron sepultados cinco miembros de una misma familia que perdieron la vida en la revenida del río de la comunidad La Piñuela en Santa Teresa Carazo. Este fue el doloroso relato que hizo uno de los familiares a Artículo 66. Dos personas fallecidas y una lesionada fue el resultado de un accidente ocurrido en el kilómetro 31 de la carretera Vieja León en Managua cuando un árbol cayó sobre el taxi en el que se movilizaban las víctimas. Según reportes, cuatro personas viajaban en el vehículo cuando un pesado árbol no resistió el socavamiento producto de las lluvias y se derrumbó, acabando con la vida del taxista y la de un pasajero, mientras una tercera víctima fue llevada de emergencia hacia el hospital. Autoridades locales de los municipios de Murra y Ciudad Antigua, en el departamento de Nueva Segovia, se encuentran abandonados por el régimen. Los alcaldes han reportado viviendas y caminos destruidos, cultivos dañados y personas en riesgo ante deslave o inundaciones, sin obtener respuesta alguna. Denuncian que los municipios gobernados por partidos de oposición son ignorados por la dictadura, por lo que las instituciones no brindan atención a los habitantes. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contabilizan 16 fallecidos y 51.137 albergados, tras el paso del fenómeno meteorológico. La vicepresidenta Murillo se lavó las manos y culpó a los ciudadanos que se niegan a trasladarse a refugios por las víctimas mortales registradas por IOTA. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Gabriela Castillo.